Música Es esto, de que se está jugando muy bien el toque, los delanteros siempre hagan de trabajar a los defensas. ¿Cómo hago trabajar a los defensas? Al contrario, cuando yo me movilizo, siempre, pum, hago un pique a los laterales, pam, pam, y ellos, hasta que me vio, me va a seguir. Entonces, siempre ir, pum, siempre en movimiento, y siempre de perfil, no de espalda, porque así es más fácil. Entonces, si yo estoy de perfil, yo en mi ataque, pero no estoy de perfil, voy, yo no puedo ver lo que suceda, siempre de perfil. Y tengo mayor panorama, porque si la colota lo va a ver bien, y le voy a dar bien. Lo importante es que nosotros, hemos hecho un buen toque, y hemos hecho goles, por bastante toque, bien, goles bien hechos. La gente se conoce bastante, y nos está dando resultados. Y nos están saliendo bien los ojos, todos estamos bien unidos, creo que hay unión en el equipo. Todos jugamos para ganar, no hay peleas, no hay discusiones adentro, todos nos hablamos, nos tratamos ánimos. Gracias. 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 Gracias.